Primero decir que estoy encantado de estar en Shabbat y Forum. Explicar mis aventuras por el mundo siempre es una buena manera de recordar todo aquello que haces en la vida. Y sí que es verdad que cuando se dice seguido, da la sensación de que es mucho. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que en la vida hay tiempo para todo y que seguro que se podrían haber hecho muchas otras cosas. Mirad, yo os he traído un documental que es 72 días al límite. Es el último de los documentales. Ahora estamos acabando el documental de los 6.8.000 en 376 días. La verdad es que el libro también que tenéis, el libro de Pulmón, habla un poco de esa experiencia. Hay un reto deportivo. El reto deportivo es subir 6.8.000 en un año. Podría decir que el reto acaba en fracaso porque no lo consigo en un año, tardo dos días más del año, pero qué cerca está el éxito del fracaso. De algo que me planteo y no consigo inicialmente, luego me dan el récord Guinness y es un nuevo récord mundial porque nunca se habían subido 6.8.000 en menos de 400 días. Bueno, al final todo eso te hace ver también que al final las estadísticas, los datos, un poco también es cómo quieras interpretarlos. Ahora el récord, como comentaba Joan, que me propongo es intentar hacer los 14.8.000 que hay en la Tierra y 14 en todo el planeta, 9 en Nepal y 5 en Pakistán, en mil días aproximadamente, que sería rebajar a la mitad del récord actual del coreano, del Kim Ho, que tardó 7 años, 10 meses y 6 días. Por desgracia, este alpinista coreano murió en el Daulagiri, una montaña de la que he vuelto yo hace pocas semanas, de hacer su cumbre. Y este es el reto deportivo. El reto deportivo por un lado. Pero también os he de decir que detrás del reto deportivo hay mi motivación para ir a hacer esas montañas. Y la motivación nació después de una etapa de no poder hacer altas montañas por mi trabajo. Estuve dos legislaturas de alcalde de mi pueblo. Y la verdad es que eso, además de quitarte mucho tiempo, te enseña muchísimo. Es bastante más peligroso que la montaña. Pero te deja el tiempo justo para poder hacer aquello que tanto te gusta. Entonces, en el momento que decidí, que fue al principio, 8 años antes, que yo solo haría dos legislaturas, creo en la limitación de mandatos, y pensé que tenía que cumplir con lo que había dicho. También decidí empezar el proyecto que tenía guardado en el cajón, que era el de hacer los 14.8000. El proyecto, la verdad es que ahora ya llevo 11. Lo que pasa es que no cuentan para los 14.000 días, porque hay algunos que los tengo hechos de hace muchos años. Entonces, tocará repetirlos. Es una cosa que me cuesta que lo entienda mi hija, que tiene 15 años, y el año pasado estuvo 7 meses sin su padre. Pero que al final también entiende que la vida también es moverse por la pasión, moverse por la ilusión, por las ganas de hacer cosas, y eso es un poco lo que intento contagiarle. El motivo para ir a estas montañas ha sido una motivación que viene un poco más de dentro. Hace años que colaboro con entidades que promueven la inclusión mediante el deporte. De hecho, ayer fue... Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y ayer hicimos los primeros premios inclusivos de la Sport Català. La verdad es que aún esta noche ha sido fantástica, porque cuando algo sale bien, duermes fantásticamente bien. Y bueno, se llenó el Palacio de Pedralbes con deportistas con capacidades diferentes y que pudieron cumplir su sueño. Ese es el motivo por el cual volví a las montañas, a las altas montañas. Dimos a conocer en estos 6.8.000, 6 asociaciones que proyectaban y que generaban inclusión mediante el deporte. Y bueno, este fue el trasfondo real de volver a las grandes montañas. En el documental que veréis, pues, se ve la primera parte de este proyecto, que son los tres primeros 8.000. Veréis que al final hay mucho más que la cumbre. Yo probablemente hoy estoy aquí, porque al final el proyecto ha sido un proyecto en el cual se ha conseguido hacer cumbre. Pero cuando vas de expedición, estás 60 días y la cumbre son 5, 10 o 15 minutos. Yo siempre digo, si la cumbre fuera lo más importante, hombre, hay 59 días antes, que aprendes, que conoces a gente maravillosa, que sufres, pero que lo pasas fantásticamente bien, que has de tomar decisiones, que te toca probablemente vivir momentos duros, pero toda esa parte es la que te enseña y la que te hace crecer. Y al final la cumbre, pues, es ese poquito, es la guinda del pastel. En el documental intentamos explicar eso y intentamos dar a conocer el proyecto y por qué creemos que el deporte es el mejor instrumento para generar inclusión y sobre todo los valores que hay detrás del deporte. Porque muchas veces el deporte lo relacionamos solo con una actividad física y hay mucho más detrás. Y los valores creemos que es lo más importante. Así que, si os parece, vemos el documental y luego podemos hacer cualquier tipo de pregunta, discreta o indiscreta. ¿Vale? Venga, va. Ya hacía bastantes años que no subía montañas de 8.000 metros y que había hecho escaladas más técnicas, pero en el momento que empiezo a trabajar la inclusión mediante el deporte, cuando conozco a Pindep, cuando veo su esfuerzo, su sacrificio, su constancia, que no existen límites, es cuando decido hacer ese gran proyecto que es el 3x8.000, coronar seis montañas de 8.000 metros en 365 días, nace de ese creer que todo es posible y sobre todo aquel símbolo que ellos me hacen y que es el gran protagonista en las grandes cumbres, yo creo que es una de mis grandes motivaciones. ¡Vola! ¡Vola el sim del Black Peak! ¡Vola el simbol! ¡Voga el simbol! ¡Viva el simbol! Bueno, compañeros, el último día del trekking, ya veis que ahir va a faltar una buena nevada, hoy ya de Gordos hasta el Camp Bás y del Bróvat, la temperatura muy bien freda, ya lo que esperemos ya arribar y poder instalar todo. Bueno, ahora mañana ya partimos hacia Camp 1, estamos acabando de chequear todo el material, ahora sí que dormiremos ya una noche en altura y a esperar que el tiempo nos respete. Ok, ok, ok Ali, en aproximadamente 2 horas llegamos a Camp 1. ¿Qué pasa, Bajarillo? ¿Qué pasa? Ok, you are the crack, Ali and Ali crack. Pep, Luis and me, inside, in the 10 Camp 1, ok? El Bróvat Peak es el primero de los 8.000, tenía claro que no quería ir solo, que quería ir con amigos, coincido con Carlos, que ya había estado con él en el año 2000 en el Gasserbrüm, en ese mismo espacio, y también voy con dos alpinistas, amigos catalanes, con Pep y con Luis, que es su primer 8.000 y que esa expedición también nos hace vivir momentos bastante duros. He conseguido hacer un pico de aclimatación hasta 6.100, a unos 250 metros del Campo 2. ¡Gracias! 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 Bueno, 6 días de campo base, el tiempo aún no ha dejado subir, aparte del montaje del 1, y parece que el tiempo puede cambiar en las próximas horas y esperamos a ver si nos da una oportunidad para ir a montar el 2. Bueno, esto que veis es como un congelador, ayer trajeron un zoo, que es como un búfalo, y tendremos carne durante el resto de la expedición Alboradpig y Alcadós. Algunos de mis compañeros conocen por primera vez la crudeza del caracorum, está una semana entera nevando, sin parar de nevar, y ahí todo te pasa por la cabeza. De hecho, Pep, yo creo que elimina mucho la moral esa semana y posteriormente decide volver para casa. Luis y Carlos decidimos que cuando palen las nevadas es el momento de intentar ir hacia cumbre. Gracias por ver el video. salir más tarde y pasar la noche en el 1, Luis y yo decidimos ir hacia el 2 directamente y de hecho cuando estamos casi llegando al 2, que hay una avalancha enorme que de hecho tapa prácticamente toda la ruta hasta el 1 y dos compañeros chilenos casi son engullidos por la avalancha, de hecho posteriormente volverían a Chile porque creo que eso les marca la expedición y bueno, eso te demuestra también que a veces estar en el sitio adecuado en un momento adecuado puede salvarte de una situación que podía haber sido trágica como esa ya veíeu el que pot fer el vent y la neu en una tenda, está trinchada ¿Cómo va? Campo 2 está aquí ¡Oh! ¡Olele! ¡Oh la la! ¡Arriba Campo 2! ¡Salme y yo calla! Fundiendo agua Esta es una parte fundamental sin hidratación y uno la quemata ¡Bueno compañeros! ¡Ya estamos aquí! ¡Campo 2! ¡Líquid! ¡Es líquid! ¡Ah! ¡Más! ¡No! A la que te pongo un... un trago mal donado... ¡fuap! lo pongo todo fuera Bueno, lo ves que la su tut fará. El K2 al balcón de casa. Están muy buenos. Lluís es un alpinista joven, 24 años, un toro, pero la altura le afectó. La altura cuando llegábamos a campamento 2, también en campamento 3, vomitaba todo lo que lo ingería. Y eso al final también acaba deshidratándote. Fueron momentos complicados. Él subió a reponerse, pero todo se ha de alinear. Para conseguir la cumbre en una montaña como un 8.000, se ha de alinear todo. Has de estar bien físicamente, has de tener la suerte, adaptar bien a la altura. Y eso a él le afectó y le dejó bastante débil. Estamos a 6.500, 6.400 metros. ¿Qué pasa? Bueno, aquel que veías al Lluís... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Estoy... Exhausté. Ordinario. La cama de Camp 3 ha sido larguísimo, larguísimo, larguísimo. Más de mil metros de desnivell. A més, com anava fent bastant de vent, s'anava tapant la traça. Jo aquí, que és molt important. I ara he d'agratar-nos i anar aclimatant. No, 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 no. I, hòstia, és increïble el que tinc aquí a baix. Mireu, mireu. I allà darrere, el cim del Burad Peak. ¡Guau! Espectacular. 8 de la tarde, ya de noche, decidimos salir para la cumbre. Son muchas horas porque es un campo de altura bastante bajo. Y después de 11 horas de ascenso, corono el Burad Peak. Todas las emociones me vienen a la cabeza. Me acuerdo de la familia, de los amigos, de los compañeros de Apindep. Bien, hacía muchos años que no coronaba un 8.000 y todo se desata, ¿no? Quizá la única cosa que hubiera sido ya perfecta es poder coronar Punta Lluís. Y aquí ya vemos. Yo soy el Burad Peak. Estoy muy pronto. Estem al cim del Burad Peak. Ya lo hemos aconseguit. ¡Vamos! L'Aura Apindep. L'ocell. L'ocell vola. Vola al cim del Burad Peak. El Caracorum. Sencer. Des del punt. Més alt del Burad Peak. Alí, gol. Y el germe gran. El K2. Ya lo veo allá. Llevaba prácticamente dos horas bajando y es cuando me encuentro con Lluís, a algo más de 8.000 metros. Muy agotado, muy cansado, pero con las ideas muy claras. De hecho, yo creo que ahí me demostró su madurez. Decide darse la vuelta porque me dice que creo que si llega hasta cumbre quizá no bajará nunca más. Y creo que ahí también demuestra que es un alpinista maduro y nos da un ejemplo a todos. La mitjanit. No tengo el caracampis. He hagut d'esperar el que venia per darrere. M'ha rebentat. He arribat aquí al coll. He vomitat del voltant que estava. Bueno. No he duto enteramente esa sort. Aquí veíeu el cos de un alpinista. Llevamos dos días bajando y Lluís se va quejando de su pie. De hecho, cuando llegamos abajo nos damos cuenta de que no es un dolor de horas con las botas, sino que hay algo más. Dos médicos polacos le miran en el pie y nos dicen que tiene congelaciones de tercer grado. Y ahí, evidentemente, empezamos a preocuparnos. Tres de la matinada del dia 20 de juliol. Intentaremos la Lillo. Algo molt complicat, pero que se ha de intentar. Que es de directament cap al camp 2 del K2. Dia 21, camp 3. I dia 22, camp 4. Intentar, la nit del 22 al 23, pujar a la segunda montaña más alta del mundo. Vamos a subir la glacia, como podemos. Ya veíeu que no es fácil. Vamos a subir la glacia. Hola, campo base, volatpik, campo base, volatpik. Hola, hola, Ceci, hola, en Reps, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos bastante levantados porque hemos tenido que abrir una trasa hasta aquí. Estamos en el campo 1, el campo 1, que está en la mitad de la sac. Bueno, bueno, déu nido, entonces ahora el plan es que te quedas a campo 1 i demà puges cap a camp 2 o 3 o qué? No, 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 seguim, seguim a camp 2, per si no perdrem, si hi ha alguna oportunitat, jo crec que la perdrem. Estem pujant en unes condicions de merda. Hem quedat uns 400 metres per al camp 2. Estem pujant en unes condicions de merda. Estem pujant en unes condicions de merda. La veieu, la vista d'aquí fantàstica. Hem recuperat una mica del tuté d'ahir, de gairebé 2.000 metres, 1.800 metres de desnivell. Avui esperem que en lloc de les 12 hores que hem fet, doncs, en 7 ens ho traiem. Bueno, ahora sí la pirámide negra. Bueno, arriba del camp 3 i com no, com cada dia anavant, camp 3 d'Alcadús al Bastanal, a uns 7.400 metres. Bueno, hasta anavant, no os puc enseñar res a la montaña. ¿Tú crees que tomorrow up, Caciu? Inshallah. Inshallah. Cuando estamos escalando la Chimenea House, que es una de las zonas más técnicas del espolón de los abruzos en el K2, nos empezamos a cruzar con alpinistas que todos bajan con oxígeno artificial y que nos damos cuenta que el día 21 y 22 se han hecho las cumbres de esa temporada con un clima fantástico, los únicos dos días buenos y que nosotros vamos hacia arriba cuando ya no queda nadie. Llegamos al campo 4 y tan solo queda una expedición japonesa. De hecho, uno de los compañeros japoneses había caído hace unas horas en el bottleneck, en el cuello de botella, y no pudimos hacer nada por salvarle. Ali empieza a no encontrarse bien, está muy cansado y aún eso decidimos que esa noche es la única oportunidad que tenemos y decidimos, con una noche bastante estrellada, salir hacia la cumbre. Primera hora de extensión al K2. Entre mucho bloque roto, Ali le irá unos 20 minutos y ya veremos a ver qué hace. Alí me da la sensación que se ha girado una pena, porque no había hecho el K2, se ha vingut tres veces. Alí me da la sensación que se ha girado una pena, porque no había hecho el K2, se ha vingut tres veces. Alí me da la sensación que se ha girado, y al menos de cinco minutos, día 23, el TANEL. Vamos a tirar la lista final. Ya tenemos el cim. 5 del K2 Ya tenemos el 5 del K2 8.611 metros Y la Águila La Liga Vola de nuevo Vola de nuevo Aquí tenemos Una entera de 100 Un pancho Estamos solos a la montaña No será No será Y es fácil ¿Dónde va a ir? Hago cumbre a las 9 y media de la mañana Con una ilusión bastante contenida El tiempo es muy malo No se ve prácticamente nada Hace viento Y bajando me encuentro con Alí Que está perdido en el hombro A unos 8.200 metros Y que nos damos cuenta Que estamos solos en la montaña Y que no encontramos el campo 4 Bueno, no os ho creureu Molt feliç De haber fet el K2 Som alí Però Ens ha agafat una tormenta de neu bastial La baixan Ens hem perdut Portem 4 horas perduts Hem decidit baixar Hem baixat cap a una altra banda Jo crec que a la Xina I ara hem trobat una tenda a mig desfeta Que acabem de mig arreglar Per passar aquí la nit I a Burema Vera Jo crec que així és millor baixar a la Morrena No a Csiz... 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 Peç anybody can Middle East No a Csiz... A Csiz... Gracias. Las mulas nos dejan Samagaon, ya veis, quien asume el peso de subir nuestros petates hasta el campo base del Manaslo. Las mujeres, yo diría más bien las chicas, son muy jóvenes de Samagaon. Después de siete días de trekking por una de las regiones más bonitas del Nepal, por el Manaslo, llegamos a Samagaon y de allí subimos hacia el campo base. Cuando con Pachi alcanzamos el campo base, nos quedamos perplejos. Tantas tiendas, aquello es como una gran ciudad, yo nunca había visto tanta gente en un campo base. Bueno, es la nueva realidad del himalayismo. Vía feo, feo, feo para subir al base, pero ya estamos a menos de 100 metros. Acabamos de llegar al campo base, pero de verdad, hay más habitantes que en mi pueblo. Hay más habitantes aquí que en Lumbiero, fijo. ¡Suscríbete! 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 Hola, Pachi, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sergi? Bien. Ha pegado una nevada de tres pales de cojones, está todo tapado. Ahora con la pala voy a vaciar un poquito tienda y tal. Bueno, ya acercándome a la barrera Xerax que hay de campo 1 a campo 2. El día ya veis, hoy excelente. Hola, Pachi, ¿cómo va? Es el campo 2, ¿todo bien? Perfecto, perfecto. Yo mañana bajo de aquí, del 2 al 1, dejo el material y en un principio voy para abajo. Sigo la misma estrategia que en Buralpíquica 2, subo directamente al campamento 2, quizá la zona más compleja porque hay muchos bloques de hielo grandes, inestables. Paso una noche, aclimato bien y ya decido bajar hacia el base, donde celebramos la puya. Me lleva recuerdos de hace muchos años, de hecho es la ceremonia budista que lo que pretende es pedir protección y permiso a los dioses de las montañas. Bueno, ya son 3 los días que portas. Bueno, el 23 de setembre. Y ahora, ya tenemos el intento de cimbre del manasrú. Som casi las 4. Hemos apurado mucho para ir al campo a menú porque no nos ha agafado toda la calor. Bueno, darrers metros. Hemos quedado un cuarto de la mitad de la mitad para llegar al campo a menú. La verdad es que me ha llegado de noche, pero ya estamos aquí, que es lo más importante. Y demá sí que tenemos una tirada larga porque es hasta el campo 23. Es día 23 de septiembre. Aún es pronto, la montaña está muy cargada. Aún nos han instalado cuerdas fijas, pero con Moisés, con el brasileño y con su sierpa temba decidimos ir del campo 1 al campo 3 directamente. No instalar el campo 4 y salir esa misma noche a las 9 de la noche de campo 3 hacia cumbre. ¿Qué tal el día hasta el campo 3? Un día muy duro. Longo. Un día longo, no duro. Mañana cumbre. Mañana cumbre. Mañana pascumbre. Hoy solos aquí. Ah, sí, solo. La noche ya empieza a estar muy venteada. Moisés sale sin oxígeno porque quiere intentarlo, aún siendo su primer 8.000, pero ve a 7.400 metros que no puede, que empieza a tener mucho frío. Y a partir de ahí estamos abriendo traza prácticamente 16 horas hasta llegar a la cumbre. Los dos que estamos abriendo traza a la punta del menaço. No sé si arribaremos. A la mitad de 100 metros, nos está costando dos horas. Pues ya son prácticamente las 11 horas del migdia. Creo que no. Así que ya lo veremos. A ver, com a todo. Tots al migdia, ya nos hemos quedado solos. A Xerpa, que equipa la corda fixa. Fins al darrés, santa salda en Manaslo. Perfect. Wow. Hello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Liga! ¡Vola de nuevo! ¡La Liga vola de nuevo! ¡Darse muy bien! ¡Vamos, 70 días! ¡Vamos! ...que en 72 días he coronado tres montañas de 8.000 metros sin oxígeno artificial, que estamos a la mitad del proyecto y que, sobre todo, voy de la mano de asociaciones inclusivas que están trabajando tanto como Apinde, como Rodamón, como Viarse, como Síndrome de Williams. Todos ellos formamos un gran equipo. Estamos a la mitad y quedan tres 8.000 es más. El 3x2x8.000 ahora me llevará a otras tres grandes montañas, pero lo más importante es que yo creo que estamos transmitiendo que las limitaciones solo están en nuestras cabezas y ellos demuestran día a día que, con esfuerzo y sacrificio, todos los sueños se pueden cumplir. Aplausos. 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 Ya han sido 444 días, siete. Siete montañas de 8.000 metros. Entonces, Antonio, el último compositor que veíais, tiene síndrome de Williams, que es una alteración del cromosoma 7 y que hace que las personas que lo tienen tengan dificultades para hacer unas cosas, pero tengan grandes capacidades para hacer otras. Y él, por ejemplo, compone música y es una de las historias que explicaremos en los próximos documentales. Y un poco también es el resumen del proyecto, es decir, explicar que todo aquello que podemos soñar y si soñamos grande se puede conseguir. Más allá de eso, un proyecto como este tiene mucho de, y relacionado más con vuestro sector, pues tiene toda esa parte que probablemente aquí no se explica, pero que, bueno, si el Joan comentaba que para hacer una expedición aquel año costó mucho en contrafinanciación, pues 7 o 8 miles en 400 días, os podéis hacer a la idea. Es más, por ejemplo, el Everest, que es una montaña que quizá es la montaña que ha perdido más la esencia de los 8 miles, porque es una montaña muy masificada, una montaña que cada año van muchos turistas de altura que no tienen experiencia en montaña, pero que a cambio de 160.000 dólares, pues pagan para que les intenten subir a la cumbre, pues haceros la idea de lo que puede suponer. Al final todo eso también es una nueva realidad. Una nueva realidad que al final también te hace ver que no se puede ir tampoco con ideas prefijadas. Cuando se habla de Everest y os digo que a cambio de 160.000 dólares que alguien pague puede contratar oxígeno desde abajo, helicópteros, tres serpas, no quiere decir que suba, pero sí quiere decir que te lo ponen mucho más fácil. ¿Cómo? Pues utilizando oxígeno embotellado. Eso es hoy en día el 95% del estilo que se utiliza para subir las montañas de 8.000 metros. Nuestro proyecto es absolutamente diferente. Pretende subir esas montañas sin la utilización de oxígeno embotellado. Y eso podríamos decir, para que os hagáis a la idea, que es como el tema de la bicicleta eléctrica o no. Hacer un puerto de montaña del Tour de Francia con una bicicleta eléctrica o sin bicicleta eléctrica. Es igual de válido, es igual de... Cada uno puede escoger cuál es su estilo, solo faltaría, pero es absolutamente diferente. Puedes exigirte mucho, puedes exigirte menos, pero es absolutamente diferente. Bueno, esta es la gran diferencia de este proyecto. Para que os hagáis una idea, este año en Everest ha habido 820 cumbres de las 2.000 o 3.000 personas que había en el campo base. ¿Sabéis cuántas se han hecho sin oxígeno? Una. Una. Es decir, ¿el Everest es una montaña masificada que se ha convertido en un parque temático en el que gente que puede pagar ese dinero opta para tener su foto en la cumbre? Sí. Pero no es menos cierto que intentar el Everest sin oxígeno sigue siendo un reto de primer nivel. Sigue siéndolo porque ha subido una persona. De hecho, el compañero que venía conmigo, el chileno Juan Pablo. Yo subiendo el Lodze, como iba de dos en dos, subí primero el Lodze, que es la hermana pequeña de... La cuarta montaña salta del mundo, pero la hermana pequeña del Everest. Me cayó una piedra en una costilla, me fisuró una costilla. Y la verdad es que eso me condicionó ya la expedición. También es cierto que en esa expedición, y lo veréis en el libro de Apulmón, una de las partes más duras fue que un compañero, Iván Tomov, búlgaro, 34 años, coronó cumbre, fue una de las pocas cumbres junto con la nuestra del Lodze sin oxígeno, pero se exigió en exceso. Bueno, probablemente no acababa de estar aclimatado. Bajando en el campo 4 tuvo un edema cerebral, le inyectamos de exametasona, le pusimos oxígeno, pero no pudimos bajarlo. Y bueno, murió en las manos, porque intentamos bajarlo, pero vimos que la válvula dejaba de... Y se quedó allí a 7.400 metros y no pudimos hacer nada. Bueno, todas estas cosas, al final es la mejor y la peor cara de la montaña. La montaña tiene las dos caras. Tiene la cara de dejarte hacer cumbre, de conocer gente fantástica, de aprender muchísimo, de toda esa parte que os decía, que no se ve, que es la de buscar recursos, comunicar, tomar decisiones, asumir liderazgos, pero tiene toda la otra parte más emotiva, que es la de gestionar esas situaciones. Y situaciones como esas, pues pasan. La verdad es que en los 6.000, 8.000, pues ha habido diferentes compañeros que no han vuelto a casa y que al final uno también ha de ser consciente de eso. A mí me coge en una etapa también que probablemente tomo las decisiones con más madurez, quizá. Son 48 años, hice mi primer 8.000 hace 20 y probablemente no estoy dispuesto a renunciar a un pie o a una mano menos a la vida por subir a una montaña de 8.000 metros. Pero todo eso también forma parte de la toma de decisiones, independiente de qué situación has de valorar y saber si la montaña crees que te va a dejar o no. Bueno, yo creo que esa es la parte que la experiencia te da, ¿no? Es decir, esas decisiones que muchas veces no van desde solo el conocimiento de lo que estás haciendo, sino que vienen también por la experiencia de haber vivido muchas situaciones como esas, ¿no? Y eso la montaña también te enseña muchísimo. La montaña también te enseña muchísimo. Bueno, en resumen un poco el objetivo de hoy era eso, ¿no? Intentar transmitir un poco pues eso que vivimos ahí arriba. A veces me dicen, Sergi, pero es un proyecto así, es un proyecto un poco loco, ¿no? Yo digo, bueno, yo creo que quien hace un proyecto loco o sin tomar las decisiones adecuadas probablemente no vuelve. Y nosotros llevamos ya muchas expediciones y eso quiere decir que probablemente hay mucho más detrás de saber renunciar, de fracaso que te lleva luego al aprendizaje y a conseguir el éxito. Y aquí también ha habido expediciones en las que se ha tenido que volver y se ha tenido que renunciar. Todo eso también te enseña, ¿no? Un poco el objetivo del proyecto es ese y también evidentemente pues ya habéis visto la parte inclusiva que es la que probablemente estamos dando visibilidad de algo que tiene muy poca. De toda esa tarea que se hace desde muchas asociaciones pero que están muy silenciadas porque al final es muy difícil comunicar, depende qué cosas, si no es desde la épica de algún proyecto como este. Entonces, por eso ahí creemos que es una parte muy bonita. De hecho, quizá la mejor experiencia que viví en este proyecto fue la primera expedición inclusiva al Everest con chavales con discapacidades de primero y segundo grado, pero que hicieron el trekking del Everest y que demostraron que con esfuerzo, con sacrificio, con constancia, con ilusión se puede conseguir todo. Muy bien. No sé si os han quedado dudas, cuestiones, preguntas de lo que habéis visto. Yo encantadísimo de poder responder. Bueno, Sergio y Moltas, muchas gracias por tu magnífica, por el documental y por tus palabras. Pero a mí me has dejado pendiente, ya sé, lógicamente, lo sobrevivisteis, pero ¿cómo acabó lo del K2? Porque me dejaste que si habíais ido a parar a China o no. Sí, lo del K2, la verdad es que lo del K2, al final decidimos un poco explicar una parte pequeña en el documental porque quizá ha sido el momento más complicado de todos los proyectos. El K2 quizá es el 8.000 más complicado y ahí es donde yo creo que de manera realista fue un momento, durante cuatro horas pensábamos que no bajábamos. Se tapó todo, estuvo nevando durante todo, a partir de las dos de la madrugada salimos con una noche estrellada pero empezó a nevar. Alí no lo vio claro, se dio la vuelta, yo hice cumbre solo y empezó a caer nieve, nieve, nieve y tapó las cuerdas fijas y ahí es donde empezó todo el problema, ¿no? Porque al final tampoco teníamos claro hacia dónde ir. El K2 además es una montaña donde no puedes escogir muchas rutas porque todas son muy verticales y ahí estuvimos cuatro horas que no sabíamos hacia dónde ir. También es verdad que ahí no razonas tan lúcidamente como aquí. Todo va más lento, el oxígeno llega más difícil a los órganos, cuando vas sin oxígeno todo se hace mucho más difícil y hubo un momento en el cual yo creo que ahí fue el momento en el cual salvamos la vida que fue en el momento que se encendió la luz y decidí, llevaba un dispositivo, un InReach y decidí trazar una línea recta con la poca batería que quedaba hasta el último white point que había marcado que era el del campo 4. Entonces como mínimo pudimos orientarnos bien dónde estaba el campamento 4. Sí que es verdad que no era una línea recta y a mí lo que me trazo era una línea recta pero sí que pudimos ir. Y bueno, también un poco la suerte. Hubo un momento en el cual abrió durante nada dos minutos y pudimos ver una banderita de esas que ponemos una caña de bambú con la banderita para marcar, pues estaba que quedaba nada, quedaban cuatro dedos se había tapado prácticamente 80 centímetros, había nevado en las últimas 10 horas y al ver esa banderita fuimos hacia allí, empezamos a escarbar hasta que encontramos la cuerda fija y ahí desenterrando cuerda fija pues estuvimos 24 horas bajando hasta que llegamos abajo. Pero sí que es verdad que ahí, por ejemplo, yo creo que es algo que no me perdonarán nunca en casa mi mujer dice que fueron las 30 pobres horas de su vida. Porque las nuevas tecnologías han traído cosas fantásticas como esos dispositivos que te dan la posibilidad de volver y creo que es un elemento de seguridad fantástico pero también es verdad que las nuevas tecnologías han traído que ese ascenso se pudiera seguir online y que se pueda seguir online quiere decir que estás comunicando constantemente y la gente te puede seguir. En el momento que el dispositivo deja de emitir porque queda menos de un 10% de batería y solo se guarda para las emergencias, pues saltan todas las alarmas. Entonces esas 30 horas en casa fueran de llamadas de todos los medios de comunicación, en televisión, en televisión, en radio. Es decir, todo eso que mi proyecto busca para dar proyección al proyecto y que es fantástico, se vuelve un poco en contra en el momento que dejas de emitir información y que al final hay la preocupación de saber si bajarás o no. Eso en el año 98 no pasaba con mi primera 8000 o como decía Joan en los años 90. Es decir, llegabas a la montaña, llamabas desde Kathmandu y pasaban dos meses, volvías a Kathmandu y volvías a informar. En casa había la inquietud de estar dos meses sin información, pero la tranquilidad de saber que informabas cuando llegabas a Kathmandu. Ahora no. Ahora cada día enviamos una crónica, enviamos un audio, cuando bajamos al campamento base montamos una pieza que se envía para los diferentes medios de comunicación y al final todo eso es el retorno que tienen los sponsors que patrocinan esta clase de proyectos. Entonces todo eso al final comporta estas situaciones. En el K2 al final fue una situación muy extrema, pero que al final esa realidad también está en las montañas de 8000 metros y sabes que vas a sitios que son muy extremos y que pueden pasar estas cosas. Entonces al final has de asumirlo y al final por eso estos proyectos yo creo que son proyectos muy consensuados con la familia porque al final si no está alineado todo es casi imposible poder hacer este tipo de proyectos. Yo creo que una de las grandes virtudes o de las suertes que me estoy encontrando yo ahora es ir muy limpio de cabeza a esas montañas, aparte de tener el apoyo del centro de alto rendimiento, de poder entrenar, de poder dedicarme profesionalmente, pero el ir limpio de mente. Yo he visto muchísimos alpinistas fuertes que se han vuelto a casa porque tenían situaciones que eso seguro que cada uno de vosotros sabe perfectamente a lo que me refiero. si la cabeza no está donde ha de estar, probablemente en situaciones extremas, no tomas las decisiones correctas, no estás bien, no tienes la motivación que has de tener. Entonces todo eso hace falta allí, hace falta estar hipermotivado, saber que todo está bien, donde tú no estás, que es en casa, saber que todo está alineado, esas cosas son importantísimas y en la alta montaña todo eso se acentúa muchísimo más, muchísimo más, porque estás a 40 bajo cero, porque estás dos meses sin los tuyos, porque no comes lo que quieres, porque no descansas, porque hay compañeros que pierden la vida, es decir, que todas estas cosas hacen que... pero luego hay otra cosa que te atrae y que es la que te lleva allí. Es decir, a mí cuando me dice... es decir, toda esta parte es dura, pero hay una parte... hay mucha más parte positiva que negativa. Al final haces la balanza y a mí me aportan mucho más estos proyectos que no la parte triste o mala de la montaña. Entonces al final es aquello que a nadie nos ponen una pistola en el pecho para hacer estas cosas. La hacemos porque queremos y porque nos gusta y entonces por eso digo que tienen mucha más parte positiva. Por ejemplo, al K2, la bajada fue una parte no tan positiva, pero el proyecto en su conjunto me aporta muchísimo y me genera mucha más felicidad que no tristeza y entonces por eso hago ese tipo de proyectos. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Con la capacidad de sufrimiento que tenéis, ¿en qué momento podéis saber el límite vuestro? Es decir, estáis subiendo, estáis al límite, ¿en qué momento piensas, no puedo más, tengo que dar la vuelta porque me quedo aquí? Te entiendo. Mira, eso allá arriba es difícil porque en el deporte de alto rendimiento, que es como yo preparo estas expediciones, es mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, a mí nunca me han hecho tantas pruebas como me están haciendo ahora. Estamos haciendo seis estudios médicos de hipoxia, de entrenamiento en altura, que luego aplicamos a alto rendimiento, a olímpicas como la Miraya del Monte. Es decir, que esa parte, lo que te vengo a decir con eso es que yo sé exactamente en qué momento paso de umbral aeróbico en aeróbico, sé exactamente en qué momento voy en deuda de oxígeno, sé exactamente todo eso que sirve tanto para entrenar, no sirve en altura. No sirve en altura. Entonces ahí estás yendo constantemente en deuda de oxígeno, estás constantemente en una situación complicada, al final ahí hay algo que es lo que te dice cuándo has de subir y cuándo has de bajar. Y yo creo que eso también es la experiencia de haber pasado por situaciones similares. Eso se enseña poco. Al final, tú sí que sabes más o menos cuánta gasolina te queda. Pero también has de tomar valoraciones. Estás, por ejemplo, a 8.000 metros, te quedan 500 metros para la cumbre, sabes que 500 metros te van a ocupar 6 horas, depende cómo esté la nieve, si estás abriendo ruta, si no estás abriendo ruta, sabes cuál es el parte meteorológico, sabes si la tendencia es a cambiar o no, si no cambia quiere decir que puedes llegar a cumbre a las 3 de la tarde y puedes garantizarte un descenso más o menos razonable, si el cambio de tiempo es más pronto tienes que renunciar antes, si el pluxi-oxímetro te marca que estás por debajo de 60, quiere decir que estás para que te ingresen. Es decir, todas esas cosas, que son pequeñas cosas, y las mides antes de salir, pues te dan como la base un poco más científica para tomar la decisión. Pero luego, cuando estás allí, hay un tema de sensaciones. Hay un tema de sensaciones. Yo, por ejemplo, cada uno tiene sus... Yo sé que tengo que tirar para cumbre en el momento que en el campamento base hago el clic y bajo de 45 pulsaciones. Cuando yo por encima de 5.000 metros estoy por debajo de 45 pulsaciones, sé que ya estoy por encima de 90 otra vez de oxigenación en sangre. Entonces, sé que puedo ir para arriba porque estoy muy aclimatado. Pero también sé que aquí estoy a 34 pulsaciones. Entonces, cada uno ha de saber dónde está y tomar esas decisiones. Ahí hay un efecto, es decir, hay un grandísimo deportista que yo diría que es el mejor de la historia. Yo no sé si volverá a ver otro como él, que es Kylian Jornet, que hace cosas increíbles, pero que, y él es el primero en decirlo, hemos de ir con mucho cuidado con el efecto Kylian. Y en este caso, en altura, es decir, yo no le aconsejaré a nadie que vaya a hacer 6.000 o 8.000 lesiones oxígeno en un año. Pues allí pasa lo mismo, es decir, cada año se está matando gente en el Mont Blanc porque sube con bambas, con pantalón corto, tal como sube Kylian. Pero Kylian sube en 6 horas y baja. Y tú tardas 26. Pues entonces no puedes ir con bambas y pantalón corto. Porque acabarás con helado, no tienes la capacidad... Todas estas cosas al final son las que te hacen... Entonces, el límite es algo tan complicado. De hecho, yo creo que en estos últimos años se están rompiendo límites. ¿Alguien podía pensar que podía bajar una persona humana de las dos horas en una maratón? Y Kipchoge lo ha hecho, ¿no? Es decir, es absolutamente... O Messner, cuando subió al Everest sin oxígeno, los médicos le decían que moriría. Y ahora hemos conseguido 6.000 o 8.000 en un año sin oxígeno. Todos los límites es complicado. Sí, pero vuestra especialidad es durísima en el sentido de que aún las de la maratón, pero la maratón es un esfuerzo muy duro, pero que llegas a la meta y ya está. Pero en nuestro caso es llegar al límite en la cumbre, pero luego hay que bajar. En algunas cumbres, no sé si no soy un experto, no sé si el K2 es más difícil bajar posiblemente que subir. Entonces, claro, eso incrementa mucho la... Sí, ahí la diferencia es... Estoy de acuerdo. Es decir, siempre bajar es más complejo por dos razones. Una, porque si os fijáis, con los niños pequeños, cuando están subiendo por algún sitio, trepan, suben, pero luego les cuelan... ¿No? Papa, ¿cómo bajan? Siempre es más difícil bajar que subir por la técnica. Pero además en alta montaña estás el doble de cansado. Entonces has de calcular que te ha de quedar la energía para bajar. Un dato real es que el 90% de los accidentes vienen en las bajadas. Es decir, que eso es como tú comentas. La diferencia cuando hablas de llegar al límite o no es que en alta montaña has de ser mucho más prudente. Sí que es cierto que tú vas a una maratón y te pasas de ritmo y lo máximo que te puede pasar es que te sientes en la acera y que se haya acabado la maratón o que te venga a buscar la ambulancia, pero que sabes que vendrá en tres minutos. Allí eso no te puede pasar. Allí no te puedes romper un tobillo, allí no puedes... Es decir, todo eso lo has de medir muy bien. Porque depende a partir de qué altura no te puede venir a buscar nadie. No te puede venir a buscar un helicóptero, no te puede... Entonces, eso sí que es verdad que es algo que has de llevar con muchísimo cuidado. Y has de saber en qué momento. Por eso la renuncia es tan importante en proyectos como este. Yo he aprendido mucho más del fracaso que de los éxitos. Los éxitos están bien, pero al final es... ¿Qué has de replicar para que las cosas te salgan más o menos bien? Pero luego aprendes muchísimo de las cosas que no te salen bien. Y aquí, pues es eso. Eso sí, has de intentar... Aquí es como en la vida. Has de intentar no equivocarte en aquello que sabes que el precio es muy alto de la equivocación. Y aquí el precio es muy alto. Aquí el precio es muy alto. Aquí no puedes tener errores a partir de una altura. Porque sabes que los errores a partir de esa altura se pagan con la vida. Entonces, has de ser muy consciente de todo eso. Y tomar las decisiones acertadas en cada momento. Y sobre todo cuando estás más arriba. Mientras más arriba, menos margen de error te permite. Pero todo eso has de ser muy consciente. Por eso, llevar una progresividad en el alpinismo es tan importante. Y es una cosa que ahora cuesta mucho hacer entender. La gente quiere resultados ya. Y me voy a un 8.000. Bueno, pero has hecho un 7.000, no. Un 6.000, no. Un 5.000, no. Es terrible cuando ves gente que aprende a ponerse unos crampones en un campo base. Porque eso quiere decir que no tiene experiencia para ir a esa montaña. No quiere decir que no suba. No quiere decir que no lo arrastren con oxígeno desde el campo 2 y lo suban arriba. No quiere decir eso. Quiere decir que tiene muchas posibilidades que si hay un solo cambio de planes, se quede ahí arriba. Entonces, este año ha habido, por ejemplo, 11 muertos. Es decir, que se ha de ser muy responsable de intentar hacer aquello que uno cree que tiene la capacidad para poder hacer. Y eso en la alta montaña se ve muchísimo. Se ve cada día. Sí. Merci. Tenía dos preguntas. La primera es, sin el proyecto inclusivo que nos has querido, que nos has, durante tu intervención, lo has repetido varias veces, hubieras tenido la motivación suficiente para emprender lo que estás ahora mismo, que estás a la mitad. Y la segunda, viendo el vídeo, de una forma mucho más modesta, simplemente con 4.000 en los Alpes, pero cada año hacemos algún pico de estos. Y yo valoro mucho tener un equipo de amigos para salir. He visto que tú has ido cambiando, tienes diferentes personas. Y es algo que me ha sorprendido y quería saber si me lo puedes explicar un poco. Sí, sí, sí. Mira, la primera respuesta a si hubiera tenido la motivación es clarísima. No. No. El proyecto inicialmente era 3 por 8.000. Y veis que a veces, si son 6, ¿por qué dice 3 por 8.000? Porque mi intención era hacer las tres montañas más altas del mundo y hacer, bueno, como el proyecto inclusivo era mi motivación, nos dimos cuenta que en poco tiempo habían 6 asociaciones que queríamos dar a conocer. Entonces mi proyecto cambió y lo convertimos en un 3 por 2 por 8.000. Es decir, que sin el proyecto que hay detrás, que hay al lado, no hubiera hecho este proyecto, no hubiera tenido la motivación. Eso sí, cuando alguien me pregunta, Sergi, con oxígeno tal, ahora hay un Sherpa en IMSS que ha hecho en los 14, en 7 meses tal. Sergi, ¿tú con oxígeno crees que...? Sí, pero es que yo no me planteo el proyecto con oxígeno. Y respeto absolutamente que cada uno tome la decisión que quiera, siempre que no afecte a terceros, de cómo quiere subir. Pero yo no tendría la motivación si no tuviera el reto deportivo de intentar enfrentarme a la montaña sin oxígeno. Pues aquí lo mismo con el reto deportivo inclusivo de detrás. Es decir, no hubiera nacido este proyecto y no lo hubiera hecho. Lo de los amigos es cierto. Yo tengo amigos más, compañeros más estables aquí en Pirineos. Pero cuando me voy a estas montañas es más difícil tener... Sí que hay algunos compañeros, pero bueno, un brasileño, un chileno... Hay compañeros con los que he repetido alguna montaña, pero es más complicado si no te dedicas profesionalmente que esos compañeros te puedan acompañar. Entonces, como quiero ir también siempre que puedo con amigos, pues los amigos no tienen la suerte que tengo yo de poder estar tantos meses haciendo mis proyectos y en la montaña. Y entonces pues voy cambiando porque al final se lo van combinando. Sí que es verdad que al final un proyecto como este, esta mañana lo comentaba en otro foro y decía, no es de la manera que te lo pasas mejor viviendo la montaña. Yo disfruto mucho más esta semana, he estado en el Grave Fajul, aquí a Baiter, y he disfrutado muchísimo porque he ido con amigos. Y encima no he ido corriendo. Pues estos proyectos al final, los últimos dos, ocho miles, hice el Nanga Parbat y lo que era un trayecto de trekking de siete días para llegar al campo base del Gasserum, lo hice en dos y medio corriendo. No disfruté nada, lo pasé mal y llegué reventado al campamento base del Gasserum. Y el mismo día que llegué a las tres de la tarde, a las doce, me fui al campamento dos del Gasserum uno porque si no se me acababa la ventana de tiempo bueno para hacer cumbre. Es una agonía. Es decir, no es la mejor manera de disfrutar de la montaña. Pero esto no es un proyecto para disfrutar tampoco. Sí que disfrutamos de la esencia del proyecto, pero cuando lleva el deporte de alto rendimiento, aparte de ser poco saludable, al final cuando vas a buscar un reto, la parte de disfrutar no es la que tiene más valor. Entonces sí que es cierto que al final en este tipo de proyectos, pues al final también es difícil. Y las últimas expediciones las he hecho sin ningún compañero. Porque igual era una expedición... En el Manaslo, por ejemplo, estuve diez días. Llegué el día 15 de septiembre al campo base y hice cumbre el 25 de septiembre. Diez días. Al final, si no vas aclimatado, si no vas muy rápido, entonces al final es mejor plantear el proyecto a veces solo. Y entonces tampoco dependes de nadie. Las decisiones son siempre consensuadas contigo mismo. Y es más sencillo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un proyecto que... Y ahora pasará casi lo mismo, ¿no? Sí que puedo ir con algún compañero a alguna montaña, pero cuando empalmo dos, probablemente en la segunda, ya voy solo porque es difícil que alguien salga de casa durante tres meses para irse a hacer un proyecto como este, ¿no? No es sencillo. Es cosas. Y mirando ya a lo que te queda, de los siete que llevamos del 14 por mil, ¿qué te queda y cómo lo ves? Vamos a llegar los mil días. Me quedan siete. Yo creo que ahora es la mejor... Disfruto muchísimo del último trimestre del año, últimamente. Porque es el trimestre del año que estoy en casa, que estoy por aquí. Porque siempre cuando acaba el post-monzón en Himalaya, pues es cuando tengo noviembre, diciembre, enero, febrero, que son cuatro meses, que son los únicos cuatro meses que estoy en casa. Entonces, estoy en casa también relativamente. Es decir, esta semana que viene me voy a Almería, la siguiente a Granada, la siguiente... Porque al final también vas explicando el proyecto y vas haciendo conferencias. Pero es la mejor época, ¿no? Entonces, en febrero me voy a Chile a aclimatar, a subir volcanes de 6.000, casi 7.000 metros, porque creo que es una muy buena fórmula. Replicaré la fórmula del año pasado para llegar bien aclimatado a la primavera. El 25 de marzo tengo que estar en Kathmandú porque me voy a la Napurna, una montaña que me da mucho respeto porque es una montaña peligrosa, más que difícil, técnicamente es peligrosa, por las avalanchas. Cuando haga la Napurna, sin volver a casa, intentaré empalmar con una montaña del Tíbet, con el Shishapangma, que casi seguro que iré por la vertiente sur para hacer la cumbre principal. Entonces, sí que volveré 15 días a casa, aproximadamente del 1 al 15 de junio, y el 15 de junio vuelvo a Pakistán para hacer el gaserum 1, que es el último 8.000 que me queda de Pakistán, de los 5. Volveré en agosto, intentaré hacer 15 días de vacaciones con la familia, y el 3 o el 2 de septiembre me vuelvo a ir a Nepal para hacer primero una montaña de Tíbet, el Chouyu, y después acabar con el Makalu, que es la quinta montaña más alta del mundo. Y con eso intentaré hacer esos 5.000 o 8.000 en este año 2020. Luego entro en una época como esta, de esos cuatro meses aquí en casa, y acabo con Kachendjunga, que es la tercera más alta del mundo, y Everest, que sería mi tercer Everest después del de la Norte y el de la Sur en 2001 y 2003. Y con eso acabaría este proyecto, que al final es como un proyecto de vida, pero que probablemente es muy exigente a nivel de requerimiento personal, más allá del requerimiento físico, de que se ha de alinear todo, la salud, el tiempo, la cabeza, pero aparte de todo eso, yo supongo que después haré un cierto descanso de expediciones de 8.000 metros, porque me gustan muchas otras cosas. Y ahora con este proyecto solo me puedo dedicar a eso, porque no hay tiempo para más. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere venirse de trekking? ¿De expedición? Sí, esperemos que vaya muy bien y que cuando acabe el proyecto os lo pueda explicar de nuevo. Yo vuelvo a repetir, encantadísimo de haber estado aquí con vosotros. Siempre es bonito cuando te apasiona algo, siempre es bonito poderlo explicar. Y yo creo que también es una buena manera de acercar esas cumbres de 8.000 metros a los que os gusta la montaña y que probablemente, por motivos, ahora no tenéis la oportunidad de ir a esas montañas. Así que yo encantadísimo. Espero que tengamos la oportunidad, otra oportunidad para volver a vernos y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.